Y estamos llegando Uy Me corta la estiración Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Hola, Sam Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios Debes volar la antena del satélite Cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte Ni lo intentes con lanzacohetes La antena lo aguantará Uy, vale Y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica De la entrada del búnker Esto debe de ser una zona restringida No quiero pelear Nadie me espera aquí Así que no creo que este uniforme sirva de nada Vale, pero tampoco es que quiera pelear con ese leopardo Tire, lo que sea Estoy viendo por un Vale Nadie me espera así Aquí, perdón Al menos hace falta Vale Así que muy sigilos con la wea Estoy por aquí Tú ves Solo Voy a ver lo que hay allá No joder, si tiene la alarma Podría estar con las alarmas Oh no He caído en uno cramp En una trampa maldita Baila son ready Creo que es el medio No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Ya tienen varias alarmas ¿Hizo esto? Pabrón No estoy seguro 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 hay animales no? no 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 hay nadie en el búnker si se da la vuelta lo puedo matar ya lo tengo tomario que papi ¿Me vieron? Toca la cabeza de gente Aquí no hay nadie, no sé quién desapareció, aquí no hay nadie Dice que es un fantasma nomás, aquí no hay nadie Dice que es un fantasma nomás, aquí no hay nadie No dejéis que entre en el búnker Aquí wey hay que joderte Me los estoy jodiendo yo Vale El tiro No sé que hay alguien creo Creo que es el mismo wey Estas puertas son de acero, pero los explosivos servirán Toma Uh ¿Esto? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ah, era así, coño Vamos a ver Coño, que tienen el arma aquí No hay nadie No hay nadie Esto no tenía que haber Coño 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 Coño, esa no me lo esperaba Vale No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tengo que hacer Me voy a curar Ah, y está No hay nadie No hay nadie Ese no te lo esperabas, eh, cabronazo No tengo que irte, eh ¿Es para arriba o para...? Bueno, para abajo supongo Ya, muérete Coño, ya Yo también ¡El eco! Ah, vale, está en el mismo lugar Ok ¡Ay, no hay que irte! No No Vale No, fuego, 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 fuego Vale Toma directo en la cabeza ¡Hola, buenas! Así ¿Tú crees que es un mal gasto? Yo creo que sí No No ¿Y tú? A mi bolsita No 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 Es un pendejo, eh No 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 O No La cosa es que no suban, ¿ok? Y se me queda... Esta es la cosa que no suban. El resultado, como la práctica es la misma. ¡Oh, oh! ¡Cállese! ¡Ya! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Ya, coño! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Hola, hijo de puta! ¡No, no! ¡Prepárate para la cyberfollada! ¡Te voy a meter mi...! ¿El que tengo? ¿El que tengo? ¿El que tengo esto? ¿Vale? ¿El que tengo esto? ¡Ah, coño! ¡Tengo un puto! ¡Ah, coño! ¡Tengo un puto! ¡Ah, coño! ¡No te dije ni podía hacer! ¡Nice! ¿Nos vamos? ¡Oh, jeje! ¡Oh, jeje! ¡Báilate un ferry! ¡Adiós, compitras! Toda la gente que llega ahí, y toda va a morir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puedo volver a la pista contigo! ¡Puedo hacerlo! ¿Quién es la que tengo que hacer? ¡Ah, na! ¡Vamos a divertirnos! ¡Lo llevamos! ¡Ais! ¡Fight! ¡Dry! ¡Ya! ¡Salta! ¡A tomar por culo! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, me puedo volver! ¡Malducería aquí! ¡Hola, papu! ¿Qué plances, papu? ¿Tus herramientas? Unos regalitos. Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta, como decimos los americanos. Sam, ¿eres americano? Ya. Mi padre sirvió en los Navy Seals. Yo nací cuando estaba destinado en Texas, pero luego lo enviamos. Seguiraron a Alemania. ¡Ah, tío Sam! Ahora lo pillo. Justo. Uno de los padres fundadores, creo. Deberías mirarlo en internet. Otro día. Encendamos las velas de esta tarta. Segunda. No, ya está. Tantando, no. Ese es el hombre. Tantando, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Tantando. Pero si nos están matando, pendejo. Ah, vamos. Ok, ¿qué? Ah, bomba. No quiero. ¿Viste me arrendas? Pero olvígame a rendirme. A ver, ya mira que me olvígame a rendirme. Ya voy, jefe. Ya, duérmete, duérmete. A mí mismo, a ver. Ya, a mí mismo. ¿Y tú? A mí mismo, ya. A mí mismo. ¿Dónde era? A mí. Te cago, tú. Pucamai. Vale. Yo también explota, explota. Y en tu culo rebota. Adiós, me voy. Vamos, los am. Eso explota. Ya, ya. Hostia. Cabrón. ¿Cuál tiro es eso? Ya, ya, ya voy, ya. Ya. Ya voy, ya voy. Vale. Adiós. Vale. Y la última sería que... ¿Vale? Y la última sería que... Sí, sí, sí. Oye, me caí. Ya, sí, ¿qué? ¿Vale? ¿Vale? Yo lo mato. ¿Vale? Ya muere, coño. No. Puta madre. Oscar. Vale. Estáis solo si se pueden matar. ¿Vale? ¿Pero así? Te han corrido. ¿Vale? Corre, Juan. Corre, mejma. Ya ves. ¿Quién era? Ah, coño. Una más. ¿Qué no? Es que sí, pendejo. Lo siento. Ah, qué bueno. ¿Qué? Es que sí, yo te juego. Lo siento. Es negra. ¿Vale? Lo bueno que tengo esto. Ya, muérete, coño. La concha madre. Una concha de su hermana. La tuve con manana. La tuve con manana. ¿Vale? ¿Por qué no agarren esto? ¿Otra vez? ¿Vale? 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 ¿Ahora hay un helicóptero? Sí, ahí. ¿Vale? ¿Está yo? Ah, ahora hay un... Ah, vale. Es negra. Ya lo hice. Ahora, loca. ¡Hostia! ¿Y este? ¿Este loco? ¿Este trabaja, no? ¿Este loco? Pobre carrito. ¡Grande victoria! ¡Qué hicimos! ¡América! ¡Raza! Ahora, por el postre. Mataremos a Hoyt en la partida de poker. No me dejes tirado. ¡Ah! Te espero en el complejo de Hoyt. ¡Es mejor que hoy! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.